¿Qué coleta? La de San Lorenzo. ¿Qué coleta de San Lorenzo? ¿Cómo? Es el punto del año, querido. Vamos a comprar una bandera de 170 metros. ¿Y qué tengo que ver con San Lorenzo? Yo soy de Racing. Bastante amargura tengo ya. ¡Vamos a andar! Todos lo van a ver a San Lorenzo. Lo de Racing, lo de Rive, lo de Boca, lo de Huracán. Hasta lo de San Lorenzo. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Sabes cuándo voy a poner por una coleta el año que viene? Para Racing, para la bandera de Racing. Voy a ir los sábados a ver a Racing. ¡Hola, mis amigos! ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siempre perdiendo tiempo en el café. Lástima, lástima. De juventud desperdiciada tendrían que ser como yo. Que también era como ustedes. Vago, atorrante, sucio. He cambiado fundamentalmente. Un día que comprendí que el hombre debe estudiar para llegar. Así llegué. Doctor y abogado. Qué alegría, bueno. ¿Dónde viene? De una comida de una multinacional. Una empresa que estamos defendiendo ahora. En un hotel céntrico. ¿Dónde el hotel? Bueno, no le puedo decir el nombre porque es secreta la reunión que teníamos con unos leguleyos amigos. Y estamos preparando realmente una cosa muy especial, muy secreta. ¿Tuvieron una comida, doctor? Ha sido una gran comida. Estoy ahí. ¿Ah, sí? Así. Langosta. Champagne. En fin. Langosta. Langosta. Langosta, che. Sí, pero tengo la úlcera y el médico me dijo que cada dos horas la haga trabajar. Ah, para la gente. ¿Qué tal ustedes? Así que siempre en la vacancia. Lástima, muchachos. Dan firme, no los veo. Me gustaría que estudien. Sí. Ustedes son testigos. Buenas tardes, doctor Baldomero. Usted lo está buscando por el trámite. ¿Trámite? Ah, el coche que tiene la aduana. Está por salir de sus coches. No, no, no. Tengo casi liquidado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, la adopción. La adopción de esa nena, 18 años. Ah, no, no, no. Falta un estampillado y una semana la tiene. Pero no, doctor, por favor, atiéndame. Era por el trámite de la jubilación. Pero claro, ¿cómo no? Acá, si está el escribano que no me deja mentir, recuerda al... Yo la... Muy bien, muchas gracias. No, pero ¿cuál es bastante trámite? Hace tres años que lo estoy tramitando y usted me está cobrando. ¿Tres años? Yo no le estoy cobrando. Estoy cobrando solamente el estampillado y las cosas naturales. Todavía no le pasó a mis honorarios. En cuanto le pasa a mis honorarios, repite, por favor. Pero yo no puedo más, doctor. No puedo más. Me estoy pasando hambre. Mis hijos no me quieren pasar más comida. Tuvo que vender el ropero y me he dado 50 millones. ¿50? ¿50 le dieron por... Hay que pagar 150 por un estampillado ahora. 150 millones más. ¿50 millones más? Así que de 50 que... En fin, yo pondré el resto. ¿Tres años lleva? ¿Qué va, verdad, doctor? Son testigos que yo había dicho que este juicio iba a llevar tres años y una semana aproximadamente. ¿De verdad? Muchas gracias. Bueno, doctor. ¿50 millones? Entonces, ¿dónde lo vio? ¿En su despacho? No, en el despacho no. Tiene muchas secretarias. Véngase acá. Me gusta perder unos minutitos con los amigos acá. ¿Qué tal, doctor? Es un placer. ¿Hasta la semana que viene? Lo veo sano, firme. ¿Qué tal, doctor? Perdón, ¿qué tal van a edad de jubilarse? Yo tengo 82 años. No lo haces. En fin, ayudar a la gente me hace tanto bien. Eso es parte de mi vida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? No me digas que de nuevo te cerraron el mercadito. No, no, el mercadito está bien. Es por asunto de mi hermano. ¿O te lo metieron en el encano otra vez? ¿Por qué tu hermano ha caído nuevamente en eso del juego? Sí, sí, doctor, la quiniela. ¿Pero por qué la quiniela si está oficializada puede ponerse un kiosquito y hacer la cosa normal, legal, como debe ser? ¿Sabes lo que pasa, doctor? Le dijeron un palo al 89. Y el 89 no sale nunca, doctor. Diga la verdad. ¿Cuánto hace que no salga el 89? A ver, si la última vez fue en el año 77. Fue un 14 de octubre. Salió en la cabeza. Segundo salió el 14. Tercero salió el 72. ¡No! Bueno, tenés razón hace bastante tiempo. ¿Qué es? Por eso, doctor. Entonces, aquí no, doctor. Eso es bueno. Una beijola, qué pobrecito. Está bien, va a ser la última vez, ¿eh? No me juego más por tu chato. No, no, está bien, doctor. Está bien. Bien, eso va a salir aproximadamente 100 palitos. ¿100 palos? Y 100 palos para las tortillas. ¿Y por qué no salen al mercadito de unos pollos, doctor? Tengo una oficina llena de pollos. ¿Qué pollo? El chancho que me mandaste la vez pasada todavía lo tengo ahí engordando. Bueno, doctor, no sé. A ver cuánto... No, hice la vez. ¿Cuánto tenés? 50 hice esta mañana. Y bueno, dame 50. Nosotros 50 fue el 14 a la cabeza. ¿14? Pero esto no te lo mastiqués, señor. No, no, no. Porque si te lo masticás, yo te denuncio y no te defiendo. No, no, está bien. Va, va, va. Gracias, doctor. Me encanta hacer el bien a la gente. Doctor, ¿sabe qué? Muchacho descarriado el hermano de este. Una pena. Sí, sí es. Me iré a comprar el diario. ¿Para qué el diario? Para buscar trabajo, doctor. ¿Buscar trabajo? Esperá, mejor juguemos un partidito de dados y después buscas un trabajo. ¡Moso! Doctor, doctor. ¿Qué? Doctor, fune. Funa atrás. Funa la piba. Mira, qué máquina, doctor. Pero qué máquina, qué forma de hablar es esa, qué máquina. Qué hermosa mujer, diríamos en todo caso. Sí, qué hermosa. Bella mujer. Pero piensa en el trabajo, en el estudio. Ay, perdón, perdón que lo disculpe. Sí. Buenas tardes, perdón. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, un honor para mí. En fin, ¿en qué la puedo atender? ¿Ser útil en algo? Sí, sí. He echado un cospel y estoy esperando llamada y no recibo ni el cospel ni la llamada, así que es terrible, doctor. Estoy muy incómodo porque necesito hacer una llamada urgente. Todos hemos pasado por esta situación apremiante. Sí. Acá están los describanos que no me dejan mentir. Yo digo, no, la verdad, muy bien. Este, yo la voy a ayudar, perdónita, ven. Sí, sí. Nada mejor que ayudar a otro ser humano. Sí. Que vamos a hacer la reconstrucción del hecho. ¿Cómo fue el caso? Puse el cospel. Sí. Levanté el tubo. Sí. Marqué y no contesto. No contesta, no recibo llamada, nada. No contesta ni le devuelve el cospel. Nada, nada, nada. En estos casos vale más. Ese viejo dicho de más va Alemania que fuerza. Muy bien. Yo voy a hacer que le devuelva el cospel. Ay, qué amable, muchas gracias. Ahí tiene su cospel. Muy amable, muchas gracias. Merecida. Qué encantador, muchas gracias. Señora. Gracias, mi amor. No hay nada como ayudar a un ser humano. Quiero sentir bien esta muchacha. ¿Vamos a hacer la partida de dos? Bueno, vamos a hacerla, doctor. ¿Cómo no? ¡Cacho! ¡Se cachó! Sí. ¡Dorado! ¡Ya va! ¡Aló! Por favor, con el doctor Rocataguilata. ¿Qué? ¿Pero cómo lo crees? ¿Pero qué? ¿Qué? Que está de vacaciones. ¿Pero cómo que no está? ¿Pero cómo que está en Europa? ¿Pero cómo me puede hacer una cosa así a mí? Que lo único que necesito en este momento es un abogado ya. ¿Qué? Ah, no, no me interesa nada. Bueno, debe otra solución. ¿Qué sé yo? La dirección de algún otro colega. Yo necesito un abogado ya. ¿Algún otro colega? ¿Qué hace, perdón? ¿Qué hace? ¡Baldomero habeas corpus! ¡Ay! ¡Abogado! ¡No me diga que usted es abogado! Así es. De bueno, ¿verdad que es la única que tengo? Disculpe, me ha le mandado a hacer unas seis mismas. Veo que tiene problemas con abogados. Sí, terrible. ¿Me entiendes que le puedo ayudar en algo? Estoy acá a su disposición. Eh, pero seguramente usted realmente es abogado, doctor. Pero por supuesto que lo soy. Recibido, le diré, si quiere la fecha. ¿Cómo no? Lo he recibido el 3 de diciembre de 1973. ¡Ay, qué bien! Así es, ¿por qué no se rima la mesa con nosotros y me cuenta su caso? Bueno. A lo mejor la puedo ayudar. Por favor, una mesa... ¿Cómo? Una mesa, ¿no? Sí, son mis... No, la silla. Unos escribanos, amigos. Sí, perdón. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Perdón, ¿los señores son escribanos? Son escribanos, sí. Lo que ocurre es que están así un poco... Sí, que falta de formalidad, ¿no? Que poco solemne. Le llamará la atención... Totalmente, su informalidad en el vestir es increíble. Estamos realizando una investigación bastante privada. Y ese es el motivo por el cual los ve así, de esta manera. Ah, pero qué bien. Nada más que es eso. Por favor, toma asiento. Gracias, muy amable. Bien, cuénteme su problema. A ver si la podemos ayudar. Pero antes, ¿quisiera tomar algo? No. ¿Champán francés? ¿Champán? No, doctor, doctor. Acá no hay champán francés. Ah, lo tomamos toda noche. Tenés razón. ¿Uy, qué? Quiero que quiero un café. No, no. Muchas gracias, doctor. Realmente yo tengo un problema muy grave y necesito darle una solución muy rápida. Pero, ¿por qué no me lo cuenta? Pero, no sé. Cuéntemelo. Acá, doctor, no sé. ¿Le parece? Pero, ¿por qué no? Acá están los escribanos para tomar... Por favor, este escribano, casa. Vaya tomando notas. Por cualquier motivo, la señora nos va a exponer su problema. Estoy indignada. ¿Con qué? Porque han invadido mi privacidad. Ah, no. No me digas. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Totalmente. Me han sacado una foto desnuda en una revista. ¿En una revista? Sí. ¡Andá, negra, a comprarla! No, por favor. Eso es lo que quiero evitar. Que, por favor, secuestren la tirada. Porque no quiero que me vean desnuda en una revista. Odio. Me provoca escozor verme desnuda en una revista. Tiene toda la razón del mundo. Por supuesto. Hay que cuidar la privacidad, sí, señora. Por supuesto. Así que le han sacado... ¿Usted sabe quién soy yo? Bueno, le sacaron una foto desnuda y si usted... Por supuesto. ¿Y por qué motivo es usted? ¿Artista? ¡Soy vedette! La famosa vedette Bumbú Lecocó. La reina del bongo. Pero, claro, pero, ¿cómo no me di cuenta antes? De la famosa bebé. ¿Cómo era? Bumbú Lecocó. Bumbú Lecocó. La reina del bongo. Pero si siempre la hemos visto en el teléfono de revistas, la he visto a ver 150 veces tal escribano que no me deja mentir. ¿Se acuerda? En la primera fila. Que desde entonces un ferviente admirador suyo, también él, como el escribano Casas. Es un honor para nosotros, señorita, tenerla acá, permítame. ¡Qué amor, doctor! Es un honor para mí. Muchas gracias. Y ya estoy defendiéndola, perdóneme. Muchas gracias. Mire la indignación mía que voy a iniciar una demanda por 5 millones de dólares. ¡Ah! ¿5 millones de dólares? Ni un peso más, ni uno menos. Sí. Porque a ver, si usted me entiende, que a mí me provoca indignación verme desnuda en una revista, porque me provoca, me saca de quicio. Tienes toda la razón del mundo. Pero, por supuesto, ando por la calle así, para que la gente no me confunda con una vedette, con esta cosa tan simple. No digo que soy una vedette para que no me encasillen en ese género fríbalo y chavacano. Tienes razón. Muy bien, muy bien. Además, 5 millones de... No es la cantidad que estoy acostumbrado a depender, 5 millones de dólares, pero... ...vin por tratarse de... ...de bebé. ¿Cómo era? ¡Bumbún de cocón! ¡La huella del bongón! Por tratarse de... ...eh, entonces las vamos a depender. Porque tengo casos mucho más grandes. El más chico que teníamos fue el de 12 millones. ¿12 millones de dólares? No, 12 millones, dos botellas de 10 millones. Una adulteración que habían hecho con el vino, cosa que no permito de ninguna manera a nosotros. Pero, qué horror. Un espanto, querían envenenar a la población. ¿Y qué pasó? Bueno, tuve que probar todo el vino. No las dos botellas, sino la... ¿Toda la partida? La partida que eran 4 millones de botellas. ¿4 millones de botellas probando usted? Probarla no fue nada. Me ayudaron los escribanos, por supuesto. El drama fue el sacacorcho. De estos de Taiwán tan flojos. Se me rompieron como 8, eh. ¡Ay, qué horror! Pero, en fin, me gustaría que me hicieran la reconstrucción del hecho. Muy bien, vamos a los hechos, doctor. Me gustaría, ¿por qué no se desnuda ese... ¿Cómo? Hiciera ver la posición, para ver cómo le sacaron la foto. Pero, doctor, ¿cómo me voy a desnudar acá, en este bar, delante de toda esta gente? Por favor, ¿qué me dicen? Corremos las cortinas. Pero, doctor, yo les puedo desnudar en un lugar público, doctor. Tienes razón, perdóneme. Bueno, ¿le cuento? Cuénteme. Estaba tranquilamente tomando sol desnuda. Sí. Y en un momento dado, no, perdón, todavía no estaba desnuda. Estaba tranquila tomando sol. Sí, como todo el mundo, como naturalmente gozando de Febo. Por supuesto, que Febo, adorando a Febo. Pero, hermano, no me canta el Febo. ¡Cárralo! ¡Cárralo! ¿Y? En un momento dado, me saqué el sutién. ¿Se sacó el sutién? Claro. A escriban o vayan a... Entonces... Hice toples, ¿capta? ¿Toples lo que es? No, 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 toples. Parte de arriba sin nada, pero, ojo, nada por exhibicionismo. Me imagino. Nada de exhibicionismo, solamente una manera de cuidar las antiestéticas marcas para el teatro después. Efectivamente, acá con el escribano contra el labio, jamás le vimos una marca. Es así, escribano, perfectamente. Hizo muy bien, estéticamente. Entonces, un atrevido con teleobjetivo. ¿Me sacó la foto? Me sacó la foto. Y se publicó, estoy indignadísima. Ah, no, pero esto no va a quedar así. Ya mismo tomo el caso. Ay, doctor, cuánto le estoy agradecida. Pero, ¿cómo toma el caso? ¿Va a tomarlo realmente? Así es. ¿Y qué podemos hacer? No sé, usted no me quiere hacer la demostración acá. No, 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 por eso. ¿Usted tiene despacho? Pero, ¿cómo no voy a tener despacho? Claro que tengo despacho. Lo que pasa es que me ocurra... Estoy acá, despacho. Siempre suelo pasar a tomar un cafecito. ¿A despacho por acá? Claro. Pero tengo mi despacho, ¿cómo no? ¿Conoce usted el edificio que está en... A ver. ¿En Arroyo y Carlos Pellegrini? Por supuesto. Bien, de ahí a 60 cuadras al sur. ¿Eso qué es? El edificio Abias Corpus. ¿Abias Corpus? ¿Pero dónde es eso? 25 pisos. ¿Y usted dónde tiene el despacho? En el 26. ¿Pero cómo? Es un penthouse. Ay, qué maravilloso. Así es, me gustaría que... Lo más dominante debe ser la vista de esa casa. Fantástico, increíble. Por ejemplo, ¿qué ve? Villadomínico. En días claros se ve hasta el... No sé, pero hasta... Punta Lara. Punta Lara completa. Pero la punta de la chimenea de Quilmes. ¿La punta de la? Una vista fantástica. Pero es un horror como lugar, doctor. Si no le gusta ese tema... Es que la tiene la gente del sur ahí. La gente que tiene los barcos. ¿No crees? Hay gente poderosísima en el sur. Me imagino, pero algo más cómodo, más céntrico. San Isidro únicamente tiene un edificio de 37 pisos. Ah, ¿cómo? ¿No lo vio? Nunca en mi vida. Por los árboles. La arboleda ahí está para todo. Se me está enmarañando el edificio. Pero acá, qué incómodo y enmarañado. Por eso la atendería en todo caso acá. ¿Acá? Sí, sí, no le queda... En fin, acá le queda despacio, estamos en pleno centro. Bueno, iríamos a su despacho entonces. Sí, pero hoy no puedo porque tengo roto el ascensor privado que va directamente al piso 26. ¿Pero qué? ¿Qué importancia tiene tener roto el ascensor privado? Tomamos cualquiera de los otros, vamos hasta el 25 y caminamos el 26. No es tan fácil, fíjese que en las escaleras tengo unos Doberman espantosos. ¿Vecino, conocen a usted? A mí no me conocen, son nuevos unos perros medio ciegos, no sé. ¡Ay, Dios mío! Por eso prefiero el ascensor, pero estando roto la prefiero atender acá. Bueno. ¿Acepta el caso? Por supuesto, y usted también, por supuesto. Yo ya lo acepté en cuanto la vi. Muy bien. Me dije, no hay nada mejor que ayudar a un ser humano. Muchas gracias. Su nombre era... ¡Bum, bum, le cocó! La reina del bongó. Ya me lo dijo. ¿Cómo no la voy a recordar? ¿Cómo me gusta cuando dice...? Bien, bien, Escribano. Ya mismo quiero hacer una llamada a esa editorial. ¿Tiene usted el teléfono? Acá está, por favor. Muchas gracias. Acompáñeme, señor Escribano. ¡Ay, Dios mío! Quiero que sean testigos ustedes. No se pongan nerviosas porque... ¡Ay, qué nervios, Doc! ¡Ay, Doc! No se pongan nerviosas. ¡Ay, Doc! Es el primer juicio que ganó. Conmigo tiemblan las paredes. ¡Ay! ¿Sí? ¿Con el... Sí, el director del editorial? Sí. Ustedes le sacaron una foto desnuda a la famosa, a la internacionalmente conocida BD de teatro, cine y revista... ¿Cómo era su nombre? ¡Bumbú, Lecocó! ¡La reina del bongó! ¿Sí? Muy bien. Quiero decirle que les habla el doctor Baldomero. ¿Cómo que Baldomero? ¡El que les va a hacer un agujero!